¿Qué tal? Mi nombre es Darío, yo soy docente de química, doy clases en forma particular y también doy clases en la escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires. He decidido comenzar con esta serie de videos, dado que muchas veces la clase no me alcanza el tiempo para poder completar los temas, entonces lo usé básicamente para mis alumnos para que lo tengan como un sistema complementario. El primer tema que vamos a ver en esta serie de videos es todo lo que tiene que ver con teoría atómica y molecular. En este sentido, les quiero que sepan, quizás ya saben, que todo lo que nos rodea, que ocupa espacio, está formado por materia, o es materia, mejor dicho. La materia está formada por moléculas y las moléculas están formadas por átomos. Por ejemplo, en el caso del agua, la fórmula química es la siguiente. Es H2O. ¿Qué significa? Que cada molécula de agua va a estar formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Está claro? Bueno. Entonces, ¿cómo está formado el átomo? El átomo es la menor, digamos, es la menor división que existe de cada elemento. La menor división que existe de cada elemento, que no se puede dividir ya el átomo, es la mínima unidad, está formada de la siguiente manera. Por un núcleo que está constituido por protones, que son partículas cuya carga es positiva, más los neutrones. Que los neutrones complementan la estructura del núcleo, pero no tienen carga, son partículas sin carga. ¿Está bien? Este es el núcleo. Alrededor del núcleo tenemos la nube electrónica. ¿Está bien? Tenemos una nube electrónica que tiene los electrones. Nube. Electrónica. Esta nube electrónica está constituida por partículas cargadas negativamente, que son los electrones. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que saber que es muy importante es que todos los átomos tienen esta estructura. Estas son las que se denominan las partículas subatómicas. Los protones, los neutrones y los electrones. El tamaño del núcleo es equivalente al tamaño del átomo. Prácticamente, para considerar el peso del átomo, se considera el peso del núcleo. ¿Por qué? Porque la nube electrónica es de un tamaño muy pequeño. Entonces, para lo que se considera el tamaño, el peso, es despreciable. ¿Está bien? O sea, siempre que estemos hablando del peso de un átomo, es equivalente al peso del núcleo. La nube electrónica no se considera para lo que es el peso y el tamaño. Si se considera para la carga del átomo. Es decir, si yo tengo 10 protones en el núcleo, 10 protones, tengo 10 cargas positivas. Y si tengo 10 electrones en la nube electrónica, tengo 10 cargas negativas. En ese caso, como la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas, lo que está sucediendo es que este átomo está en estado neutro. Es decir, sin carga. ¿Qué es lo que se denomina el estado elemental? Los estados elementales no poseen una carga neta definida. ¿Está claro? Ahora, si, por algún motivo, este átomo captó nuevos electrones o cedió electrones hacia otro átomo, lo que va a estar pasando es que ya, en este caso, sí va a tener una carga neta definida. Una carga neta. Y eso es lo que se denominan los iones. ¿Está bien? Bien, un ión es cuando, o sea, se denomina ión cuando posee una carga neta. Y el ión puede ser de dos tipos. Ión. Puede ser un cation o una ión. El cation es aquel elemento que posee carga positiva. Por ejemplo, puede ser, en un caso, el calcio. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que el elemento calcio, como es un metal que tiene tendencia a ceder electrones, cedió dos electrones. Entonces, en ese caso, el calcio, que en su núcleo sigue teniendo sus 20 protones, en la nube electrónica, ahora lo va a tener 20 electrones, va a tener 18 electrones. Es decir, el calcio dos más, en su núcleo, tiene 20 protones. Pero, en su nube electrónica tiene 18 electrones. ¿Por qué? Porque cedió dos electrones. Entonces, en el balance de cargas, tiene carga positiva neta. Y se llama cation. Ahora, un ejemplo de una ión puede ser, por ejemplo, el cloruro. ¿Está bien? Menos uno. ¿Qué pasa con el cloruro? El cloruro tiene 17 protones, en su núcleo, y en su nube electrónica, ahora va a tener 18 electrones. ¿Qué es lo que sucedió? Captó un electrón de más. O sea, captó un electrón de más, entonces el balance neto, digamos, entre las dos, nos da que nos está sobrando una partícula cargada negativamente. Y por eso tiene esta carga neta. ¿Está claro? Entonces, lo que hay que saber muy bien es que los elementos, en su núcleo, no sufren modificaciones. Es decir, el núcleo se mantiene invariable. Lo que puede haberse modificado es la nube electrónica. ¿Qué puede pasar? Que capte nuevos electrones. En ese caso va a formar un anión. Se da mucho, digamos, en los elementos que tienen tendencia a captar electrones. Que son los que están, más que nada, en la parte derecha de la tabla periódica, que son los denominados no metales. ¿Verdad? Esto es, por ejemplo, el cloro se denomina no metal. Mientras que aquellos que están en la tabla periódica del lado derecho, que tienen tendencia a ceder electrones, como es el caso del calcio que está en el grupo 2, o puede ser el sodio, el potasio, el bario, no sé. Cualquiera que esté en estos grupos, o acá en el medio, es decir, desde esta línea en diagonal hacia allá, que son los denominados metales. Metales tienen tendencia a ceder electrones, por lo tanto tienen tendencia a formar cationes que tienen carga positiva. Esto es importante que sepan. Que la estructura del núcleo no sufre modificaciones. Lo que sufre modificaciones es la nube. Entonces, lo otro que tenemos que saber es que el tamaño del núcleo nos va a determinar, digamos, o sea, mejor dicho, el peso del núcleo nos va a determinar la masa del átomo. Y ese parámetro se denomina masa atómica. ¿Está bien? Bien, la masa atómica, cuyas siglas son, cuya, cuya, perdón, mejor dicho, que se simboliza con la letra A mayúscula, la masa atómica, digamos, es el peso del átomo, y está dado por lo que pesa el núcleo. Entonces, es igual a el peso de los protones, más el peso de los neutrones. ¿Está bien? Con esta fórmula, protones más neutrones, igual a la masa atómica. La vamos a utilizar en las siguientes clases para poder calcular, digamos, el número de protones, el número de neutrones, o sea, faltando algún dato, sacando la ecuación. Por otro lado, quiero también que sepan lo que es el concepto de número atómico. ¿Está bien? Número atómico. Cuya sigla, digamos, se representa con la letra Z. ¿Está bien? Z se refiere al número atómico. El número atómico es el número de protones que tiene ese átomo, o ese elemento, mejor dicho. Protones. ¿Está bien? Y es característico para cada elemento, es decir, no puede existir más de un elemento que tengan el mismo número de protones. ¿Está bien? O sea, el número de protones nos está hablando de qué elemento se trata. Es identificatorio. Entonces. Con esto quiero decir que, si estamos trabajando con un elemento en estado neutro, que digamos, es el estado elemental, el número de protones va a ser igual al número de electrones que están en la nube. Y entonces, como el número de protones es igual al número de electrones, eso quiere decir que el número atómico nos está indicando el número de protones, y en ese caso, como es neutro, también va a ser el número de electrones. Ahora, si es un guión, o sea, que tiene una carga neta, que puede ser positivo o negativo, en ese caso, el número de protones sigue siendo el mismo que el estado elemental. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, el sodio, ¿no? Acá lo pongo, el sodio. Tiene, el número atómico es el número 11. ¿Está bien? Si no me equivoco, me fijo en la tabla. El sodio está en el grupo 1, periodo 3. Bueno, es el número 11. Ese es el número atómico. ¿Qué significa? Que tiene 11 protones. Ahora, si el sodio formó el catión, sodio, va a seguir teniendo sus 11 protones. Porque es el sodio. O sea, esto no puede cambiar. Si cambia esto, ya estamos hablando de otro elemento. O sea, mirá, si vemos la tabla, vemos que al cambiar de 11 a 12, ya nos estamos refiriendo al magnesio. Eso quiere decir que es característico. Lo que sí va a cambiar son los electrones en la nube. En este caso, el sodio tiene 11 electrones. Está en estado neutro. Pero como el sodio es un metal y tiene una tendencia a ceder electrones, en la combinación cede un electrón. Por lo tanto, acá va a tener 10 electrones. ¿Vale? Los neutrones también siguen siendo los mismos. ¿Cómo calculo los neutrones? Bueno, de la siguiente manera. Para calcular los neutrones, yo tengo que usar esta fórmula. Más atómica igual a protones, más neutrones. Entonces, teniendo la masa atómica, que es el A, y teniendo el número de protones, hago la cuenta y saco los neutrones. Es bastante, digamos, no es nada complicado. En los diferentes ejercicios que van a ver, en la guía o a medida que vayan cruzando, van a ver que esto se pide mucho. Calcular la masa atómica, el número atómico, identificar el compuesto, perdón, el compuesto no, el elemento. A ver, todo el tiempo. Otra cosa que quiero que vean, que es importante, es que en la tabla periódica, que tenemos el cuadradito que nos está marcando, o sea, nos está simbolizando todas las características de cada elemento. O sea, la tabla periódica es una manera de organizar los elementos. ¿Está bien? Entonces, en cada cuadradito tenemos los detalles de ese elemento para poder ver las propiedades químicas. Un ejemplo, bueno, vamos a ver el... no sé... el oxígeno. Bueno, vamos a ver otro, ¿no? El aluminio. Hago la representación del aluminio. Perdonen si está un poco torcido, pero bueno, no soy un gran dibujante. Acá tenemos el símbolo químico, símbolo químico, el aluminio. Acá vamos a tener el nombre. Abajo del nombre vamos a tener el número... el número másico, o sea, la masa atómica, que en este caso es alrededor de 27 gramos. Y en el extremo superior izquierdo tenemos el número atómico, que es el 13. ¿Qué significa esto? Bueno, este número que está acá arriba es el número atómico. Nos dice el número de protones. Y si estuviese en auto, también el número de electrones. Y este número es la masa atómica y nos está indicando la masa. Pero nos está indicando la masa, no la masa de un átomo, sino la masa de un mol de átomos. Es decir, en la tabla periódica se estandarizó, para poder establecer una comparación, que todas las masas que figuran en cada cuadradito, digamos, para cada elemento, ese peso es para un mol. O sea, todos los pesos que van a ver en la tabla periódica es el peso de un mol de átomos. No es de un átomo solo, de un mol de átomos. ¿Y qué es un mol? Bueno, un mol es un tipo de unidad. ¿Qué significa lo siguiente? Un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23. Es decir, que si yo tengo un mol de átomos, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si yo tengo un mol de moléculas, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Está claro? ¿Está claro entonces? En todos los elementos de la tabla periódica, el peso que figura, por ejemplo, si en el oxígeno tenemos el 16, en el sodio tenemos el 23, en el calcio tenemos 40, todos esos pesos que figuran es el peso de un mol de átomos. ¿Está bien? Es una forma de poder compararlo. Bueno, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la próxima. Gracias.